No me llames, no me busques, no me escribas Hoy que ya no estás, pude descifrar Tú eras la mentira, yo era tu verdad Me arriesgué a buscar, me dolió encontrar Que todas las fichas te sabías jugar Qué tristeza aceptar, que te entregue sin pensar Mis días, mi cuerpo y mis manías Y me duele enfrentar, que pensarán los demás La herida que muestro cada día No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos Los encantos, tus caricias No quiero entregarme, no Voy a eliminar, rastroquímica Razones que visitan, haciéndome dudar Qué tristeza aceptar, que te entregue sin pensar Mis días, mi cuerpo y mis manías Y me duele enfrentar, que pensarán los demás La herida que muestro cada día No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos Tus desencantos, tus caricias No quiero entregarme, no A tu dolor, tu malicia Esa mirada ficticia A la pasión y guarida y tu calor No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos No quiero entregarme a tus besos No quiero mirarte, me temo a encontrarte No puedo ocultarte, lo Sabes descifrarme, barreras, cruzarte Seduces, pierdo el dolor No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos A tus desencantos, tus caricias No quiero entregarme, no A tu dolor, tu malicia Esa mirada ficticia A la pasión y guarida y tu calor No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos Quiero hablar y no puedo respirar Y no puedo preguntarle y no puedo No puedo respirar En el viaje perdí mi verdad Siendo una estrella dejé de brillar Mil voces comenzaron a hablar Mi subconsciente comenzó a atacar Muy dentro me quiero rendir Mi mente en el juego contra mi Tiemble toda fe que hay en mi En un ruido interminable En un ruido interminable Grita en mí Grita en mí Quiero hablar y no puedo respirar Y no puedo caminar Olvidar Olvidar Enfrentarlo Y no puedo Quiero estar y no puedo escuchar Y no puedo Regresar Descifrar Descifrar Y sanarme Y no puedo Mi ansiedad Mi ansiedad Camino y corro Camino y corro para borrar Y en mi locura todo cuestionar Muy dentro me quiero rendir Mi mente en el juego contra mi Tiemble toda fe que hay en mi En un ruido interminable En un ruido interminable Grita en mí Grita en mí Grita en mí Quiero hablar y no puedo respirar Y no puedo caminar Olvidar Enfrentarlo Y no puedo Quiero estar y no puedo escuchar Y no puedo Regresar Descifrar Descifrar Desanarme Y no puedo Mi ansiedad 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 En la entormenta que habita en mí El sol brilla fuerte y lo puedo sentir Pueden volver a mi alma y mente Sentir que puedo seguir Quiero hablar y yo puedo respirar Y yo puedo caminar, olvidar, enfrentarlo Y yo puedo estar y yo puedo escuchar Y yo puedo regresar, desigrar, desamarme Y yo puedo, mi ansiedad 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 Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 . Gracias. 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 No vuelvo jamás. No vuelvo jamás o, no. Kap! No vuelvo jamás o, no. No vuelvo jamás o, no. No vuelvo jamás o,êter ro그jares. No te muevo, me respiraría sin ti. En silencio pierdo la noción de mí. Yo te amo con locura desmedida y eso le causa más dolor a mis heridas. Y te vuelvo a buscar y te vuelvo a encontrar tu desinterés conmigo es tan cruel. Y te vuelvo a llamar para ver si es verdad que ya te quiero esta otra mujer. Oye, 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 oye. Esto ya lo veía venir. Tu silencio total me hacía mucho pensar. No es justo, no lo quiero aceptar. Yo te di todo de mí, mi calma y mi tenor de estar. Y te vuelvo a buscar y te vuelvo a encontrar tu desinterés contigo es tan cruel. Y te vuelvo a llamar para ver si es verdad que ya te quiero esta otra mujer. Yo me voy, yo no vuelvo jamás. Tu felicidad está en otro lugar. Solo escúchame que tú tú siempre serás mi otra mejor mitad, mi otra mejor mitad. Mi otra mejor mitad, mi otra mejor mitad, mi otra mejor mitad. Mi otra mejor mitad. Mi otra mejor mitad, mi otra mejor mitad. Muchas gracias Muchísimas gracias a todos en su casa Esta próxima canción es una canción de amor Y voy a aprovechar también para dedicar la canción para una de las parejas que me mandaron Un segundo Ok Isaac y Víctor me están contando que de hecho Usaron lo del cameo para que yo ayudara a proponer este matrimonio Y se conocieron justo un mes después de que la mamá Creo que era la mamá de La mamá de Víctor Falleció un mes antes de que conociera Isaac Y él tiene la certeza de que su mamá ayudó a que conociera a Isaac Entonces pues nada, que bonito Yo también tengo la certeza de que tu mamá y su madre que tenga ahí Porque la verdad es que los papás nunca nos van a dejar Nunca nos van a dejar Y siempre están ahí con nosotros Entonces esta próxima canción se llama Compartir Y yo sé que muchos de ustedes usan esta canción para casarse, para declararse Y esta canción es bien especial porque habla de cómo uno quiere compartir cada cosa con la otra persona Y es una canción muy especial Espero que siga teniendo tantos frutos esta canción porque me hace feliz que a ustedes les haga feliz Entonces pues ahí les va Quiero compartir mi silla contigo Quiero desalir el sol y despedirlo Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar caricias contigo Quiero reír y llorar con tus ojitos Quiero compartir mis secretos y mis suspiros Quiero aprender a entender al mundo contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchinas la piel Cada parte de tus seres alimento a mi bien Vuelvo a respirar Y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Busco dirme en tus ojos y en tus sentidos Busco derramar mi querer por tus oídos Busco rendir mi ser y volar contigo Quiero compartir toda mi vida contigo Quiero compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchinas la piel Cada parte de tus seres alimento a mi bien Vuelvo a respirar Y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amor Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Vuelvo a respirar y comienzo Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Es una decisión el amor también, no nada más es un flechazo Es una decisión también porque a veces es mucha dedicación y mucha atención Pero vale todo la pena y cuando quieres ni se siente como una responsabilidad Se siente bonito, también quiero dedicarle esta canción a una chica que me dijo Que hace un mes perdió a su papá, él se llamaba Candelario Rangel Yo también perdí a mi papá hace dos meses y lo extraño mucho también Y yo sé que mi papá está viendo este show Seguro se está tomando un tequilita porque le gustaba, le gustaba chupar a mi papá Este, y a toda la gente que este año pasado perdió a alguien, lo siento mucho Esta canción va para toda esa gente que perdió a alguien Que algún amigo, algún compañero de trabajo A alguien, ha sido un tiempo tan duro para todos nosotros Y quiero que sepan que a esta gente no se le olvida Y que en día esa maletín también los estamos celebrando Y siguen aquí con nosotros Y no se van a ir nunca porque viven más que nunca con nosotros Y esta canción también se la quiero dedicar a mi papá Porque yo sé que estás aquí siempre, Lalo Siempre, te veo en todos lados Y ya sé que te gustan las rancheras No más que hoy no va a ser ranchera Hoy va a ser a piano Pero a toda la gente que perdió a alguien Lo siento mucho, los acompaño en su dolor Y felicidad del amor a esa gente que extrañamos Y que nos hace tanta falta Pero que sabemos que están aquí con nosotros más que nunca Feliz día de San Valentín hasta el cielo Hasta el cielo Y aquí, porque aquí andan Ya sé que aquí andan No más que no los vemos pues Esto es hasta la piel No te quiero perder Que la distancia se devore nuestra miel Y perdamos la fe No te quiero tener Y cuando menos piense perderte otra vez Me duele hasta la piel Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Pueden querer morir Quiero sentarme a llorar Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Darte unos besos Darte unos besos Que quizás Tenga que robar De tu boca mía 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 No te quiero perder Que el amor se acabe Y vuelvas a querer Otro sabor a miel No te quiero tener Porque tanto te amo Comienzo a conocer La intensidad de mi ser Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Pueden querer morir Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Darte unos besos Que quizás tenga que robar De tu a camián Ha 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 gettin Ha Ha Oh no... Oh no... Muchas gracias Muchísimas gracias Y esta próxima canción Es una canción Este Que quiero Que quiero dedicarle A toda esa gente Que siente mucha ansiedad Que no sabe que viene en el futuro Que tiene miedo Porque dice que va a pasar después de esto O que también vive en miedo Desde antes del COVID Como yo Que tengo el sistema nervioso De un perrito chihuahueño Por eso me llevo muy bien Con mi perrita chihuahueña Somos igualitos Todo va a estar bien Porque podemos con nuestra ansiedad Nada más bájenle al café Y bájenle al celular Y bájenle a todas esas cosas Que no les hacen bien Y está bien pedir ayuda Está bien buscar terapia Está bien decirle a tu familia A tu mamá Sabes que yo tengo ansiedad Yo siento que me vuelvo loca Siento que me está llevando la chingada Es normal Es normal El mundo en el que vivimos Y ahorita Se siente cabrón Y por eso también A muchos el día de San Valentín Se sienten muy ansiosos Porque se sienten muy solos No se me sientan solos Aquí estamos juntos Por Zoom, ¿verdad? Pero estamos aquí Entonces Esta canción va para ustedes Y para todos mis Valentines Que están bien contentos Los que tienen su pareja Y ustedes no sufren de ansiedad Como a veces yo también No sufro ansiedad Porque tengo a mi marisco Está bien Pero a los que no Démosles un abracito Y esta canción Va para ustedes Mucho, mucho amor Por San Valentín Para esta canción Que se llama Ansiedad No puedo respirar No puedo Comprarme Y no puedo No puedo En el viaje Perdí mi verdad Sin una estrella Deje de brillar Mi voz es comenzar No hablar Mi subconsciente Comenzó a atacar Muy dentro me quiero Rendir Mi mente en el juego Contra mí Tiembla toda fe Que hay en mí Con ruido interminable Grita en mí Quiero hablar Y no puedo Respirar Y no puedo Tengo que hablar No puedo olvidar Enfrentarlo Y no puedo Quiero estar Y no puedo Escuchar Y no puedo Regresar Descifrar Desamarme Y no puedo Mi ansiedad Mi ansiedad Cada noche en silencio Sumada En el meado Una tempestad Camino y corro Para borrar Y en mi locura Todo cuestionar Muy dentro Me quiero Rendir Mi mente en el fuego Contra mí Tiembla toda fe Mi ansiedad Mi ansiedad Mi ansiedad Mi ansiedad Mi ansiedad Mi ansiedad alma y mente, sentir que puedo seguir quiero hablar y yo puedo respirar y yo puedo caminar, olvidar, enfrentar y yo puedo quiero estar y yo puedo escuchar y yo puedo empezar, descifrar y asomarme y yo puedo y yo puedo decir, a miroque, a miroque, a miroque, a miroque, a miroque. Muchas gracias. ¿Cómo están aquí en las cámaras? ¡Quiero oírlos! ¡Quiero oírlos! La amistad del día de hoy. Este, la vamos a tocar para ustedes, porque todo va a pasar, todo pasa, chicos. Yo sé que hay días bien gachos, hay días bien que, ¿sabes qué? Vámonos a la fregada, ya, este pinche COVID ya me hartó. Y luego al día siguiente dices, ya empezó la dieta, ya empezó el ejercicio, pum, todo va a cambiar. Y al día siguiente, esta humanidad ni va a salir, nadie me va a ver. Y está difícil, pero todo pasa, todo va a estar bien, bebés, de luz, todo va a estar bien. Este, solo traten de enfocarse en lo bonito, en lo bueno, en lo que sí tenemos todavía, en lo que sí nos espera allá afuera, en nuestros sueños, en nuestra familia, en el trabajo que tenemos y que todavía muchos tenemos. Y muchos, lamentablemente no. Así que seamos agradecidos. Cuando uno ejerce la gratitud, el agradecimiento todos los días, cambia, cambia el enfoque. Entonces, esta canción es para todos ustedes que me pidieron esta canción. Y me dijo, canta por favor, todo pasa porque la necesito escuchar, necesito recordar que todo va a pasar. Entonces, mis valentinos, ahí va para ustedes. Mi vista es distinta. Es muy triste y contamina, quiero dejar de creer, estarme sola y no ver, me siento cada vez menos viva, derrotada y confundida, sin saber qué hacer. No logro entender, que aunque aquí todo está muy bien, mi mente no deja de correr, que todo pasa lo que veo, que en la vida de repente me alcanza. No logro entender, que estoy cansada. No logro entender, que estoy cansada. Mi mente necesita de calma, que todo cambia. No logro entender, que se va a acabar, porque esto taca. El silencio parezco dunbar. La vida es un proceso. Cada quien construyendo su reto Y al mismo tiempo Uno siente rincones inciertos Miro al cielo Pido al mundo respuestas ¿Sabes tú qué me estás comiendo? ¿Sabes tú qué me estás comiendo? Que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pasa Que la vida de repente me alcanza Que estoy cansada Mi mente ha necesitado calma Que todo cambia Mi mundo siente que se va a acabar Porque eres lo tan caro Mi silencio y parezco La riqueza de mi mente es útil Sin darme cuenta puede dejarme aquí Quiero ser fuerte No dejar de competir Esta lucha es solo contra mí La riqueza de mi mente es útil Ya si me estás comiendo Y me estás comiendo Mi mente es útil Y me estás comiendo Y me estás comiendo No dejar de competir Y me estás comiendo Y me estás comiendo Mi mente necesita dejar que todo cambie Que el mundo siente que se va a acabar porque es tu ataque Pero sé que lo puedo dar No 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 sé que lo puedo dar Yo también se la quiero dedicar A la mamá de Julissa porque esta señora Es otra de las historias de amor que me mandaron por Twitter Y esta señora le dio cáncer Y dijo no, 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 yo no quiero ni una quimioterapia Yo hasta que me alivio porque voy a tener a mi hija bien Ninguna quimioterapia para mi hija Y Julissa me dijo que usted es una gran mamá Es una señora increíble Me acuerdo que me acuerdo que cuando conocí a José, a J Balvin, su manager me dijo Si esa canción tiene millones y yo, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, muchas gracias Y yo, ay Dios mío, 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 ay Dios mí Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrévate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo tiempo Cuidar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte y esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte cada movimiento Siento un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte y esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un vicio que tengo Quiero darte un vicio que tengo Quiero darte un vicio que tengo Quiero darte un beso, cuidar tus momentos Abrazarte y esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un vicio que tengo ¡Muchas gracias! Ay Dios mío, pues ya casi llegamos al fin del concierto Les quiero presentar al señor Juan Alejandro Jiménez Que me está acompañando en todología Está tocando el piano, está tocando la guitarra, está haciendo coro, está haciendo todo Me hace muy feliz Y esta próxima canción es la rola de la noche, ya saben Ya saben, ya la están esperando, ya sé Es la más romantic de la más romantic Perdón que ando un poquito seca en la garganta, pero es que igual este clima es reseco Pero bueno, esta próxima canción se la quiero dedicar A Jessica, de parte de Marvin, me dijeron que se comprometieron hace poquito Y que están muy enamorados Felicidades por su compromiso Es bien bonito, es bien bonito comprometerse, amarse y quererse Y quiero dedicársela también a toda la gente Que hoy festeja el amor de una manera de otro año más Otro año más con sus parejas, otro año más pasándola bonito Enfocándose en todo eso que han construido Todas esas relaciones de muchos años Este, que están ahí dándole y que han sobrevivido la pandemia Y sobrevivido un montón de cosas Es un regalo estar juntos Es un regalo acompañarse Es un regalo seguir luchando por sus sueños Y pues es la rola de San Valentín Entonces pues nada, vamos a tocarla Para todos ustedes Déjame ver Bueno pues Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada Darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte ahí Donde huelgas tus secretos Los más oscuros y los más bellos Te regalo mis piernas Te voy a amar hasta morir Déjame jugar contigo Déjame hacerte sonreír Déjame darte mi dulzura Pa' que sientas lo que sentí Déjame cuidarte Déjame abrazarte Déjame enseñarte Todo lo que tengo Pa' hacerte muy feliz Te regalo mis piernas Me cuesta tu cabeza Me cuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Usa la escada que no te ayudas Te regalo las piezas Que a mi alma compas Que a mi alma componga Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta mi Te regalo mis piernas Te voy a amar hasta morir 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 Muchas gracias a todos Esta es su casa Muchas gracias Gracias por venir al show Voy a hacer como que me salgo Y ustedes hacen otra, otra, otra Y yo me hago del rogar No sé, no sé Mi madre dirá, andale, no mames Y yo, ay bueno pues Y a Gil pobrecito, Gil nunca me diría, no mames Shout out to Gil Shout out to Grecia, Ariana Everybody, Astrid Everybody Everybody that made this possible La muchacha que ayudó a hacer todo esto tan bonito Hicimos todo esto especialmente para ustedes Gracias a todo el Cosmica team Everybody that made this possible Paramount as well Thank you for making this So nice and easy Easy breezy And thank you Gracias a todos por comprar su boleto Por creer en mi música Después de todos estos años Por los meet and greets Que ahorita que me baje de aquí voy a hacer otros meet and greets Y nada, muchísimas gracias Este es el extra Esa es la canción que no es necesariamente San Valentín Pero es déjenme llorar pues Y pues para que se echen una lloradita ya al final del concierto Acuérdense Que todo va a estar bien Que yo se los digo Pero yo también la paso mal Yo también a veces me despierto y digo ¿Qué va a pasar? ¿Va a volver a ser normal nuestra vida? Hay veces que yo también siento mucho miedo y mucha desesperación y mucho agüite Pero todos estamos en esto juntos Y cuando estemos más grandes nuestros hijos van a leer eso en los libros de historia Y te van a preguntar ¿Qué hiciste? Y les vas a decir Hice memes No hice nada Me quedé en mi casa haciendo memes Eso fue lo que hice Entonces este Y muchos van a decir Que hicieron muchas cosas increíbles Como todos los doctores Toda la gente Gracias por Por trabajar por nosotros Por show up Por hacer todo lo que hacen Para que sigamos con vida Este Todos sus doctores Enfermeras Hospitales Gracias A todos los centros de vacuna Todos Gracias por Porque están ahí dándole duro Para todos los drive pickup Curbsides Todos los que nos dan Hacen posible Tener un poquito de vida normal Gracias Y esto es especialmente para ustedes Este show Ojalá podamos tener otro más Y pues déjenme llorar Chingada madre Déjenme llorar Por favor He estado recordando Los momentos Que te di Cuántos tú me diste Y por qué ahora estoy aquí Sentada en el suelo Pensando que te quiero Que te quise tanto Y que tu amor Me es necesario Déjenme llorar Déjenme llorar Quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagar Este fuego que arde adentro Déjenme llorar Quiero despedirme en silencio Quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar Que para esto no hay remedio Fueron tan bellos encuentros Amarnos sin miedo Amarnos sin miedo Eres tú la noche Y yo tu sueño Tú mi cuenta Cuentos Te olvidaré Te lo juro Lo siento Tu amor me hace daño Y esto no puedes ya Arreglarlo Pero amor Como el mío No llegarás por ahí Porque este amor Apuestado está por mí Déjenme llorar Quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagar Este fuego que arde adentro Déjenme llorar Quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar Que para esto no hay remedio Déjenme llorar Quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagar Este fuego que arde adentro Déjenme llorar Quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar Que para esto no hay remedio Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar El apoyo Por ayudarnos siempre Y por acompañarnos Y pues un saludo Y un beso a todos Hasta su casa Muchas gracias por todo Y nos vemos muy muy pronto Ahorita nos vemos En el meet and greet Ok Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!